El mundo de los peces es un mundo muy especial. De hecho, ayer estaba mirando una pecera y me daba cuenta que había un pez que recurrentemente jugaba con un chorro de agua. Y sin duda jugaba. Los peces piensan, ¿cuál es la importancia de los peces en nuestra vida? Después de los consejos, vamos a hablar con los que saben sobre el mundo de los peces. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario a base de zinc, selenio y manganeso que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. ¿Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro? No es posible. Sí es posible. Acuadent retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent, otro producto de Birbac. El mundo de los peces. Los peces piensan, pueden jugar. ¿Qué significa el mundo de los peces en el mundo de los humanos? Se lo preguntamos a quien nos acompaña hoy. La doctora Laura Luchini, ella es una especialista en el tema. Doctora, gracias por estar con nosotros. Cuéntenme, los peces pueden pensar y jugar, como yo lo contaba hoy que vi, yo no soy muy aficionado a los peces, pero vi una gran pecera y me llamó la atención el comportamiento de uno de ellos, que jugaba con el chorro de agua inexorablemente, porque repetía la vuelta y los demás eran absolutamente ajenos a ese juego. ¿Esto es posible? Sí, en general les gusta jugar con el agua, con el oxígeno, el oxígeno que se levanta, las burbujitas. Nosotros en cultivo teníamos una hembra, que la llamamos la bonita, que era con bigotes, pez de cuero, y siempre cuando el muchacho cambiaba el agua se ponía abajo el chorro, porque le encantaba que el chorro nuevo de agua le cayera encima. A ver, usted dijo dos cosas como al pasar, bonita jugaba con el chorro, pero era pez con bigotes, ¿por qué? ¿Qué son los bigotes de los bagres? Tactiles, totalmente tactiles como un gato. Y me dijo pez de cuero. Porque no tienen escamas. O sea, hay peces que tienen escamas y hay peces que tienen el cuero liso, por decirlo así, la piel lisa. Sí, efectivamente. Hay peces que tienen muchas espinas y peces que tienen menos espinas. ¿Para qué le sirve tener cuero o tener escamas y para qué le sirve mucha espina o poca espina? Es decir, ¿tiene que ver con el movimiento? No, no tiene un objetivo el tener o no tener. Evolutivamente puede ser que suceda o puede ser otras cosas. Pero usted, doctora Laura Luquini, dijo, como al pasar también, en los cultivos. ¿Los peces se cultivan? Sí, sí, sí. Se llama acuicultura. Acuicultura. ¿Y existe una dirección de acuicultura en la Argentina que está en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca? Porque todo el mundo lo conoce como agricultura, pero en realidad es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿La pesca en la Argentina es algo muy desarrollado, algo embrionario o algo que es una deuda histórica? No, la pesca tiene aproximadamente, la pesca de mar tiene aproximadamente y ya debe tener unos 80 años de haber comenzado. Y hay una ley específica de pesca marítima que es la que reglamenta y con la cual el Ministerio, desde sus autoridades, regula la pesca. Está fenómeno. Hay una reglamentación para pescar. ¿La pesca de río es importante en la Argentina? ¡Uf! Exporta muchísimo. Exporta. ¿Comemos pescado los argentinos? En función de esta importancia que usted me da de la pesca... Si usted me dice, gente que es ribereña de los grandes ríos, el Paraná tiene una pesca enorme y las siete provincias que bordean el Paraná, todas comen pescado. Y las que bordean el Bermejo comerán pescado y así sucesivamente el Pico Mayo. Y algunos en el sur también, hay algunos embalses, no que produzcan por la cultura, sino que tengan pesca, que lo hacen también. Y hay ríos que también se pesca y hay otros ríos que podrían tener potencialidad para pesca, pero que no se pesca porque la gente no tiene ganas. Lo estaba diciendo la doctora Laura Lucchini, es la directora de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y vamos a seguir hablando de los peces, del mundo de la pesca, y de la pesca como objetivo alimentario de la humanidad. Después de los consejos. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power, porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Broware. Estamos hablando con la doctora Laura Lucchini, directora de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Doctora, en la Argentina se cultivan peces, ¿y con qué objetivo? Un establecimiento de acuicultura puede ser de estanques excavados en tierra arcillosa, entre 40 y 60% de arcilla. Puede ser en jaulas, suspendidas en un embalse. La trucha se cultiva en la Argentina, en el embalse de licurá y el embalse de piedra de la isla, en jaulas. Y luego puede ser en piletas, puede ser en tanques, puede ser en recirculación de agua. Hay muchísimos sistemas, desde los sistemas simples para artesanal hasta los sistemas muy complejos, todo depende de lo que usted pone de capital en el medio, inmediatamente. ¿Se opera o pe? Sí, ¿por qué no? ¿Y cómo se anestesia? A través del agua, poniendo benzocaina o poniendo un M222, que es otro tranquilizante. ¿Y se operan debajo del agua? No, no, usted lo saca afuera, mientras está dormido no pasa nada. Para inyectarle hormonas, para hacerlo desovar también, se lo adormece. ¿Y puede estar un tiempo fuera del agua? Muy poquito, usted tiene que hacer las cosas rápido. Por ejemplo, el pejerrey es un pez muy, muy nervioso, lo que se llama nervioso. Es muy particular el pejerrey. Para acuicultura comercial no sirve porque tiene muy mal crecimiento, pero sí para lo que se llama acuicultura extensiva, que es la siembra en lagunas, que revierte la pesca deportiva, que deja muchísimo en las economías regionales, toda la laguna de Buenos Aires, la laguna del sur de Santa Fe, la del sur de Córdoba, etc. Pero, ¿qué pasa? Que como tiene muy mal crecimiento, no tiene interés en hacerse. Si usted quiere medir, cuando está estudiando científicamente el pejerrey para ver si se puede hacer cultivo, lo tiene que medir y pesar individualmente. Un 10% de la población se le muere, si lo saca así, lo pese y lo vuelve. Otros peces no, él se muere. Entonces, ¿qué hace? Lo duerme en agua con benzocaina, se disuelve antes en aceite y alcohol por la cuestión esta, de no mezclarse, y el pez se va durmiendo, usted lo baraja antes de que se duerma del todo, porque si no se le va a parar las nubes, lo baraja, lo pesa, lo mide, lo devuelve al agua, le hace así con un poco de oxigenación en el agua y el pez revive. Bien, la doctora Laura Lucchini, experta en peces. Doctora, gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Nos vamos a los consejos. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídelo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Orejas grandes, orejas chicas, orejas sucias. Ahora, orejas bien limpias y con aroma a limpio con Otovier Solución Limpia Orejas. Limpie periódicamente las orejas de su mascota con Otovier Solución Limpia Orejas. Y evite el drama de la azotitis. Prevéngalas con Otovier Solución Limpia Orejas. Es otro producto de Laboratorio Chambier. Llegó el momento de que usted abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente alguno de estos animales que aparecen en pantalla, que no tuvieron la suerte de un animal elegido, de un animal cuidado, de aquellos animales a lo mejor que han pasado por su vida. Hágame caso. Siempre hay espacio en el afecto y en el lugar de su casa. Abra su casa y abra su corazón para adoptar responsablemente a alguno de los animales que aparecen en pantalla, llamando a los números sobreimpresos. Cambie su vida y cambie la vida de estos animales. Y nos vamos a nuestro segmento de acuario. Al tener plantas en el acuario no actúan directamente previniendo las enfermedades, pero sí son un indicador de salud ambiental, digamos, del acuario. Si las plantas están bien y están creciendo, eso me puede estar dando una idea de que el ecosistema acuario que yo mantengo está saludable y eso me va a garantizar que los peces van a estar más fuertes y que va a ser más difícil de procesar. Si yo veo que las plantas no prosperan y se mueren, puede ser un síntoma de que hay algo en la pecera, ya sea en el manejo o en la calidad del agua, que no es adecuado y eso secundariamente también me va a estar debilitando a los peces. Usted elige siempre lo mejor. Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Llegó el momento de la despedida, el momento de agradecerle que nos haya escrito, que nos haya llamado, que haya entrado a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar Gracias por seguirnos en Facebook, DR.JuanRomero, única página oficial en Facebook, DR.JuanRomero. Y gracias por portarse bien y ser cada día más amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!